Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Como iglesia estamos comprometidos y como creyentes y como cristianos a estar cerca a los más vulnerables. La Biblia dice que la verdadera religión es asistir al huérfano, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha al mundo. Significa que el que dice yo me santifico y no estoy metido en el pecado, pero no ayuda al pobre, al necesitado, no está siendo la verdadera religión. Pero aquel que dice yo ayudo a todo el mundo, pero no se santifica, no vive una vida conforme a la palabra de Dios, pero ayuda a todo el mundo, tampoco está cumpliendo la verdadera religión. La verdadera religión es ayudar al necesitado y santificarse, o sea vivir conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de rescatando a una generación. Vamos a tomar el desafío de tomar en hogares de acogimiento a niños en esta vulnerabilidad y vamos a desafiar a la gente a ser parte de esta transformación social. Estoy seguro que Dios va a tocar tu corazón para que puedas recibir este mensaje con una actitud de desafío a ser parte del cambio. Vamos a leer, aunque ya lo he dicho, pero vamos a leer porque esto es parte del mensaje, Santiago 1.27. Santiago 1.27 da un versículo clave que todo cristiano debe tomarlo muy en serio. Dice, la religión pura y sin mácula, mancha significa delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nosotros, hermanos, queremos captar familias y acá va el desafío para la iglesia. Acá está la manera concreta con la cual podés apoyarnos. Queremos captar familias que puedan entrar o que deseen entrar en un proceso de evaluación para hacer acogimiento a niños en estado de vulnerabilidad. Vamos a convocar hoy, esta mañana muchos se inscribieron, para familias que quieran informarse un poco más a ver en qué consiste este tema de acogimiento familiar. Como fundación tenemos el desafío de ubicar nueve a diez bebés en esta primera etapa, ¿verdad? Para acogimiento, significa que son niños que están judicializados por alguna situación no sana que estén viviendo. Necesitan un hogar, un papá, una mamá, una familia que les cuide durante un periodo de un año, un año y medio aproximadamente. Y luego el desafío va a ser mayor para niños, inclusive mayores, ¿verdad? Que estén en ese estado. Ellos viven en condiciones que las mejores que se les puede dar, pero no es la ideal, que es una familia. Una familia. Ellos deben de crecer o de ser formados en un núcleo familiar. Y es lo que se busca a través de la fundación. La Biblia habla de que la identidad máxima de un ser humano es ser hijo de Dios. Si a vos te preguntas cuál es tu identidad máxima, no es soy rico, exitoso, famoso, popular, lindo, no sé, no sé en qué podría estar basada tu identidad. O tengo tal apellido, no. La identidad básica para un hijo de Dios, que le fluye de manera natural cuando se dice, vos quién sos, vos quién sos. Esa es la gran pregunta, ¿quién vos sos? Vos tenés que decir, mi identidad está en ser un hijo o una hija de Dios. Entonces, hijo o hija de Dios puede ser cualquiera que haya creído en Cristo como su Salvador. No importa, sea pobre, feo, ignorante para el mundo, fracasado, anciano, solo. No importa, esto es algo que tiene acceso todo aquel que cree. Y la identidad máxima, no es estoy casado con aquella chica o aquel muchacho o mi familia es esta. Mi identidad es que yo soy un hijo de Dios. Porque el día de mañana te puede faltar dinero, belleza, salud, incluso familia. Pero nadie te puede quitar tu identidad de hijo de Dios. Aunque hay un solo hijo unigénito, un de uno, para Dios que es Jesús, la Biblia nos habla de que a la vez Jesús es un primogénito. Primo viene de primer, el primero de muchos hermanos. Y que todo lo que le recibimos a Cristo somos llamados hijos de Dios. Y quiero leer este versículo, Juan 1, 12. Juan 1, 12. Porque hoy en día la gente dice, todos somos hijos de Dios. La gente dice, cualquiera que es hijo de Dios. Pero la Biblia dice, todos somos criaturas de Dios. Creados por Dios. Pero hijos solamente los que voy a leer. Esta Biblia, que es una Biblia. La única Biblia que hay que puede leerla. Cualquier persona esté en su casa. Un católico, un evangélico, no importa. Puede abrir su Biblia en Juan 1, 12. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá el Señor nos dice, que aquellos que creen en Cristo como su Salvador. Y que viven una vida consecuente con su palabra. Porque Él dijo, si mamá y guardad mis mandamientos. Ellos son, hijo de Dios. Y solamente ellos. Esta es una verdad que puede chocar a muchos. Pero es lo que la Biblia dice. Y va a sacudir a los escogidos para que tomen una decisión. Y va a generar más rebeldía aún en aquellos que están rebeldes y enojados. O son ajenos a Dios. Porque la Biblia dice, no es de todos la fe. Nosotros no podemos dejar de decir la verdad por no herir a alguien que de cualquier forma será un enemigo de Dios por un estilo de vida que atenta contra la moral bíblica. El apóstol Pablo nos muestra la real condición del ser humano que ha aceptado a Cristo. Y es que ha sido adoptado por Dios como hijo suyo por la fe en Jesús. Fuimos adoptados. De eso estamos hablando hoy de adopción. Vamos a mirar lo que dice Romanos 8.15. Voy a leer tres versículos rapidito. Romanos 8.15. Dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, por fin tenemos a alguien a quien decirle papá. A quien decirle mamá. Por fin tenemos. Y tal vez a alguien que no haya sido huérfano. A alguien que no haya sufrido la ausencia de sus padres. No va a entender lo importante que es para una persona decir. Ahí está mi espejo. Ahí está el que me cuidó de bebé, de niño. Ahí está el que me dio su amor. O invirtió en mí para que yo estudie o trabaje. O me dio una casa. Me prestó el auto. Aunque sea me pagó el pasaje. Me aconsejó. Y son las funciones de un padre y una madre. Solamente alguien que no ha tenido eso podría valorar. Es lo que implica decir a alguien papito, Abba Padre, Papá. Efesios 1.5 dice. Unos libros más adelante. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Nos adoptó. Somos hijos adoptados. Y Gálatas 3.26. Un libro antes de este. Dice lo siguiente. Gálatas 3.26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que queda sentado de que somos hijos de Dios por la fe en Jesús. En la Biblia existe mucho ejemplo de acogimiento y adopción. El más importante tal vez sea el de José. Esposo de María que tomó a Jesús como su hijo. Técnicamente José era padrastro de Jesús. Ya que él no participó de la concepción de Cristo. Como ustedes saben. Fue una obra milagrosa de Dios a través de su Espíritu Santo. En cuanto a la concepción de Cristo en el vientre de María. Entonces él no fue un papá realmente. Pero él tuvo un sueño. Donde Dios le dijo. Tomale a ese niño. Como tu hijo. Cuidale. No le dejes a María. Porque lo que ella tiene en su vientre del Espíritu Santo es. Y él fue obediente a eso. Otro ejemplo es el de Moisés. A quien la hija del faraón la adoptó. Luego de encontrar una canasta al costado de un río. También Mardoqueo, primo de Esther. A quien la adoptó como hija a una niña huérfana. Hija de su tío. Era su primo. Mardoqueo, el primo de Esther. Quien llegó a ser reina. Según Esther 2.7. Y solo por nombrar tres casos emblemáticos de la Biblia. José, la hija del faraón, la madre adoptiva Moisés y Mardoqueo. Estas personas tenían cosas en común. Por las decisiones que tomaron. Mi esposa me dijo. Fíjate un poco que tenían en común estas personas. Y empecé a mirar. Que tenían en común. Como para tomar una decisión tan grande. Porque no es poca cosa. Adoptar o recibir en tu casa. A un niño o una niña que no es tuyo. Criarlo. Invertir dinero. Invertir tiempo. Invertir educación. No es fácil. ¿Qué decisión tomaron? En primer lugar encontré que Jesús fue obediente a Dios. Dios le habló y le dijo. Tomale. Así también mucho acá. Pero estoy seguro mucho acá. Dios le va a hablar y le va a decir. Tomale. Andate. Informate. Pero Señor. Me faltan recursos. Yo te voy a proveer. Me falta tiempo. Yo te voy a proveer. Me falta valentía. Yo te voy a proveer. Da el primer paso. Da el primer paso. Dios le va a hablar a algunas personas. Puntualmente. Va a embarazarlos de un deseo de tomar a un niño para darle un recibimiento familiar en su casa y ayudarlo a su desarrollo emocional y espiritual. Mil setecientos niños creo que hay en estado judicializado, ¿verdad? Que necesita un hogar. Mil setecientos niños. Y hay como seiscientos mil creyentes en Paraguay. Yo creo que debe de haber suficiente familia como para cubrir la necesidad de mil setecientos niños. Porque si nosotros como pueblo de Dios no lo hacemos, otros sectores tomarán a esos niños y después no nos quejemos indignados en las redes sociales de que otros sectores que sabemos que no están ajustados a la moral bíblica tomen niños en estado de vulnerabilidad. Así que todos vamos a ser responsables de eso. El problema no es que a veces en una avalancha ningún copo de nieve se siente responsable. Pero todos, vos y yo somos responsables de esto. Yo no quise ser parte de esa avalancha y de un copo de nieve que está indiferente a la avalancha. Yo quise ser parte de esto. Por eso es que como iglesia adopté la visión junto con mi esposa y los pastores de levantar esta fundación y de ayudar a los carenciados. Fue obediente a Dios. Lo amó. La princesa egipcia se compadeció del niño abandonado y lo amó adoptándolo como suyo ya que ella no podía tener hijos. Éxodo 2.6 y Hechos 7.21 nos confirma esto. Y Mardoqueo fue un hombre responsable y comprometido para tomar a su prima como su hija y criarla. Y acá podemos ver varias características de una persona con este llamado. Uno es una persona amorosa, obediente, responsable, empático, compasiva, piadosa. Todas estas características forman el carácter de Dios que él quiere ver impreso en el corazón de sus hijos. Gente que tomaron decisión no en base al temor sino en base al amor. Porque es una decisión de amor. El mundo vive, el mundo vive en temor. La adopción produce muchas cosas beneficiosas en la vida de un niño. Una de ellas y sobre la cual se fundamenta lo demás es la identidad. En Gálatas 4.6 miren lo que dice el Señor. Y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Somos hijos. También Romano 8.16 dice lo mismo. O sea que podemos decir soy hijo de Dios. Pertenezco a una familia. Ya no estoy solo. Tenemos quienes nos amen. Tenemos quienes nos protejan. Tenemos aliento y ayuda. Todo eso puede decir el hijo de un padre y una madre responsable. La familia es la base de la sociedad sobre la cual se fundamenta todas las cosas más importantes de un ser humano. Todas las virtudes y los defectos de un ser humano vienen de su familia. Vos tenés que mirar personas con problemas. Personas que en un gran porcentaje vienen de hogares destruidos. Vos tenés que mirar gente de bien, sea o no creyente. Y vas a encontrar un alto porcentaje que vienen de hogares establecidos. A lo mejor con un montón de defectos. Pero ahí está papá y ahí está mamá y yo cuento con ellos. Es así. Una persona puede tener muchos problemas. Pero todas las soluciones se encuentran en un seno familiar donde encuentra amor de papá y mamá. La familia se fundamenta sobre esa base y la sociedad también. Es imposible disociar nuestra identidad de nuestra familia. Somos de la familia de Dios. No estamos más perdidos. Errantes por el mundo sin Dios y sin esperanza. Viren en Efesios 2.15 y 19. Para ir terminando mi primera parte. Efesios 2.12. En aquel tiempo, dice el Señor, por nosotros, estábamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajeno a los pactos de la promesa. Y esto me toca. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escucha bien. Espiritualmente hablando, una persona sin Cristo está sin identidad. No es hijo de Dios. No es hijo de nadie. Sin esperanza, la peor condición emocional. Porque cuando uno pierde la esperanza, perdió todo. Y sin Dios. Lo más grande que hay en el peor lugar, el mundo. O sea, que es una desgracia total. Todos los planetas se alinearon para que una persona tenga todas las desgracias juntas. Sin esperanza. Sin el sentimiento más importante del ser humano. Sin Dios, la persona más importante del universo. En el mundo. En el peor lugar que uno puede estar. En un mundo sin Dios. Y el Señor nos recibe. Y fíjate lo que dice. En el versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo. Gente sin identidad. Sino con ciudadanos de santos. Y miembro de qué. De la familia de Dios. Dios nos tomó como su hijo. Y cuando uno adopta a un niño. Como vamos a escuchar dentro de un rato. Está haciendo justamente lo mismo. Lo está quitando de un mundo sin identidad. Donde posiblemente se sienta rechazado. Perdido. Y confundido. Sin modelos ni ejemplos. A seguir. Sin la cobertura a un hogar. De un papá y una mamá. Que puedan formar su carácter y propósito. Ahora yo le pido a mi mamá y esposa Lilian. Que pase por favor. Ella tiene algo que decirnos. Buenas noches. Quiero mirar la carta en sus Biblias de Mateo 25. Mientras buscamos este capítulo. Quiero decirte que recibir a un niño. Ayudar a un niño. A una persona desafortunada. Quizás menos bendecida que nosotros. No es estar percibiéndose. Como que estamos trayendo un problema. A nuestras casas. No. Es una bendición. Es un galardón. Poder derramarnos en la vida. De las personas. Que realmente necesitan. De nuestra expresión de amor. En el capítulo 25 de Mateo. Jesús. Está describiendo. La manera en que será juzgada. La iglesia. O más bien. Galardonada. Delante de las naciones. No va a ser un acto privado. Sino que va a ser un acto público. Va a ser exhibido. Delante de las naciones. En el verso 31. Dice. Cuando el hijo del hombre venga. En su gloria. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará. En su trono de gloria. Cuánto. Cuánto misterio. Cómo queremos saber. Cómo será la venida de Cristo. Y acá lo está describiendo. Que serán reunidas. Delante de él. Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor. Las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Las ovejas representa. A su iglesia verdadera. A los hijos de Dios. Y los que los cabritos representan. Aquellos que han desechado. La piedad cristiana. La fe cristiana. Y dice así. Entonces el rey. Dirá a los de su derecha. Venid benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo. Qué discurso. Más glorioso. Dará el Señor a su iglesia. Nos dirá el Señor. Qué maravilloso. Qué orgullo. En el buen sentido de la palabra. Cómo se sentirá nuestro espíritu. En ese momento. Cuando el Señor declara estas palabras. Delante de las naciones. Y diga. Porque tuve hambre. Y me diste de comer. Tuve sed. Y me diste de beber. Fui forastero. Y me recogiste. Estuve desnudo. Y me cubriste. Enfermo. Y me vestiste. En la cárcel. Y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán. Diciendo. Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos. O sediento. Y te dimos de beber. Y cuando te vimos forasteros. Y te recogimos. O desnudo. Y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo. O en la cárcel. Y vinimos a ti. Y respondiendo al rey. Le dirá. De cierto os digo. Que en cuanto lo hicisteis. A uno de estos hermanos. Más pequeños. A mí lo hicisteis. En otra versión. Encontré que decía. Por tanto. Aunque lo hiciste. A uno de mis hermanos. Los más pequeñitos. Y ahí están incluidos. Los niños. Los niños abandonados. Los huérfanos. El Señor no vendrá a decir. Un discurso. Delante de las naciones. Tuviste tales dones. Fuiste exitoso. En tal obra. Hiciste tan gran y magnánima obra. O tu ministerio fue esto o aquello. ¿Cuánto lograste? El Señor te dirá. Me cubriste. Me amparaste. Te diste. Te derramaste. Pueblo de Dios. Iglesia. Nosotros no tenemos que tener temor. De ensanchar nuestro corazón. Para amar. A los que están abandonados. Y están en soledad. Jesús dijo también. Que de los niños. Es el reino de Dios. Cuando estamos recibiendo. A Cristo Jesús. Estamos. Perdón. Estamos recibiendo a un niño. Estamos recibiendo. A un heredero. Del reino de Cristo. El Señor les ha dado. Por herencia. Lindo ver a nuestros hijos. Y tomar esta promesa. Para nuestros pequeños. Que están bien alimentados. Durmiendo en una casa. Bien acogedora. En una cama. Bien calentitos. Con un buen plato. Caliente para ellos. Y nos sentimos dichosos. Al leer. En especial. Aquellas personas. O padres. Que han perdido. A sus pequeños. En temprana edad. Decir. El reino de Dios. Es de los niños. Es un consuelo. Es una esperanza. Muy grande. A futuro. Pero quiero decirte. Que esos pequeños. Que están ahí. En los semáforos. En las calles. Pidiendo. También el Señor. Les mira. Y les ve. Como sus herederos. Del reino. Hay una historia. Muy impactante. También en el evangelio. En donde Jesús. Narra la historia. Del buen samaritano. Se acuerdan. De esa historia. Donde un hombre. Fue asaltado. En el desierto. Los ladrones. Le pegaron. Le arrebataron. Todo lo que tenía. Le dejaron tirado. Herido. Y medio muerto. Dice la Biblia. Pero luego llegó. Uno. Un levita. Luego pasó. Un escriba. Y luego un fariseo. Todas las personas. Que representaban. La fe. Representaban. La piedad. Cristiana. Y pasaron. De alto. No vieron. La piedad. No vieron. La. La. El abandono. De ese hombre. Yo puedo entender. Y ver en mi sociedad actual. Que muchos niños. Están en la misma condición. De este hombre. Hay muchos niños. Que están abandonados. En el desierto. De una vida. Sin padres. Sin amor. Están golpeados. Están abusados. Están abandonados. Están desnutridos. No están amparados. Pero el Señor. Nos manda. A seguir el ejemplo. Del buen samaritano. Y recoger a los niños. Y llevarle a un mesón. Quizás el mesón. No es la casa. Pero es un lugar. Un lugar transitorio. Es un lugar. Donde pueda ser sanado. Nuestras palabras. Como bien dijo. Ese hombre. El soldado romano. Le dijo a Jesús. Tan solo una palabra tuya. Bastará para sanar. Refiriéndose a su. En fe. En la sanidad. Que podía producir. La palabra de Dios. A su sirviente. Nosotros tenemos que creer. Que nuestra palabra. Que nuestro ejemplo. Es tan poderoso. Que puede sanar. Incluso. El destino. De una criatura. Ver como nos amamos. Ver como nos servimos. Y como nos derramamos. Al más desventurado. Puede ser de un enorme impacto. En el corazón de un niño. No tenemos que tener temor. De sacrificarnos. En ese sacrificio divino. El amor divino. Es sacrificado. Todo lo soporta. Todo lo espera. El amor de Dios. Es benigno. No es taxioso. No es egoísta. Y por ese amor. Oigo. Estás sentado aquí. Y podés decir. Soy salvo. Y mis hijos. Escuchan la palabra. Ellos también necesitan. De ese amor. Ese es el amor. Que salva. Ese es el amor. Que transforma. El presente. Y el futuro. De una persona. Y también transformará. El presente. Y el futuro. De esos niños. A veces queremos cuidar. Más nuestros corazones. Y queremos decir. Es que me voy a encariñar. O decimos. No tengo temor. Porque puede. No sé. Qué inseguridad. Podemos vivir. Con un niño. Ajeno. Extraño. Dentro de mi casa. Y mis hijos. Nosotros no podemos. Tomar decisiones así. Porque nosotros. Tenemos una estructura. Pero esos niños. Están con un corazón. Totalmente vulnerable. Con un corazón. Totalmente vacío. Necesitado. Y queremos proteger más. A los que tenemos. Estructura emocional. Que al que no tiene. Ninguna estructura. Por ese regalo. De dar a los niños. Brindar a los niños. La experiencia. Del afecto. Que no reciben otro lado. Eso causará. Un aporte muy importante. A la construcción. De su estructura emocional. Y de su identidad. Dar amor. Y acoger a un niño. Abandonado. Huérfano. Es estar salvando. Una generación. Es estar proyectando. A nuestra sociedad. A otro nivel. De él. Reclamamos mucho. Y decimos. Ya no quiero una sociedad. Así para mis hijos. Pero nosotros. Tenemos que ser parte. De esa transformación. Nosotros podemos ayudar. De distintas maneras. Una de ellas. Es tomando la decisión. Familiarmente. De acoger a un niño. De una manera transitoria. No sabemos. Si el señor. Te puede estar regalando. Un hijo. No te cierres. A esa posibilidad. Pero podés aportar. De esa manera. Recibiendo a un niño. La otra manera. Es apoyando financieramente. A este proyecto. Porque se necesita. Como el pastor lo estuvo mencionando. Y yo al mencionar esto. No puedo dejar de olvidar. Perdón. De recordar. Como Dios me bendijo. En una etapa muy especial. De mi vida familiar. Vengo de una cuna. Muy carenciada. De muchos. De muchas necesidades. En un principio. En una etapa. Donde mi padre. Tenía que salir. Durante meses. A viajar. Y poder traer. Un poco de dinero. A la casa. Y mi madre. Quedarse meses. Encargada. De mi hermana. Y yo. Y ella tenía que levantarse. A las tres. A las cuatro. De la madrugada. Ir a vender empanadas. En la calle. Y me revolvía. Con una frazadita. Me ponía en su regazo. Y me llevaba. Me dejaba en la casa. A una amiga. A las seis de la mañana. Me retiraba. Me depositaba. En una guardería. Que se llamaba Betel. Hizo honor. A su nombre. Era una casa de Dios. Para mi vida. Me dejaban. A las seis de la mañana. Me retiraban. A las seis de la tarde. Ese. Cada niño. Era sostenido. Por el aporte. De familias. Y matrimonios. Que vivían en Suecia. Yo soy el fruto. De ese aporte. En ese lugar. Me enseñaron. La palabra de Dios. En ese lugar. Me hacían. Me ponían. El violín. En el oído. Para que yo. Para que mis oídos. Puedan ser entrenados. Para la música. Me tocaban el piano. Y escuchaba. Me recuerdo perfectamente. Cuando me decían. Escucha. Escucha. Repetí. Hacé esto. Ellos no saben. Ellos no saben. Todo lo que hicieron en mi vida. Salvaron una generación. Salvaron mi descendencia. Y no se imaginan. Todo lo que Dios. Está haciendo. A través de mi vida. Recuerdo en ese tiempo. Como ellos me recogieron. Me ayudaron. Yo literalmente. Hermanos. Y Dios. Que fue mi testigo. Sabe. Yo era una niña. Muy enfermiza. Todo el tiempo. Me enfermaba. Y yo sé por qué. Porque vivía. Con una tristeza. Por la soledad. Extrañaba a mis padres. Extrañaba. Tener a mi papá. Y a mi mamá. Alrededor mío. No lo podía tener. Porque en ese momento. Mis padres. No podían cuidar de mí. Dios. Puede manifestar. Su brazo de amor. Dios puede manifestar. Su compasión. Su misericordia. A través de tu vida. A través de tu familia. Hace unos años atrás. Cuando Emilio tenía entre dos y tres años. Emilito. Mi hijo mayor. Él me preguntó. Mamá. ¿Por qué tantos niños en la calle? ¿Por qué ese nene que estaba hoy en el semáforo nos pidió? ¿Qué hacía? ¿Y dónde estaba su mamá? Y le expliqué. Son niños. Que están en necesidad. Pero un día mi amor. Vos y yo. Y tu papi. Vamos a quitar a esos niños de la calle. Vamos a hacer esto. Y él me dice. Tengo una idea mami. Vamos a buscar un papi. Y a una mami. Yo voy a salir en la calle. Y voy a preguntarle. A la persona. ¿Vos querés ser la mamá de ese niño? Y me conmovió. Un niño me estaba diciendo eso. Esa es una visión. Que una persona. Que aportó a una institución. Para mi formación. Y para mi cuidado. Para que me reguardaran. En esa etapa de mi vida. Sembró una visión en mi corazón. Está siendo sembrado en mis hijos. Está sembrada esa visión en la vida de ustedes. No tengamos miedo. No tengamos miedo de dar amor. Y seamos hombres y mujeres. Piadosos. Y valientes. Para salvar una generación. Amén. Pastor. Les quiero presentar al pastor Brian Maccuff. Él es de Paraguay Protege Familias. Es un asesor también de la fundación. Y él es un misionero norteamericano. A quien también quería que ustedes escuchen. Como parte de todo este mensaje que queremos esta noche. Pastor. Gracias pastor. La Biblia no dice el propósito del por qué existen los pastores. Gracias a Dios esta iglesia tiene un equipo de pastores. La Biblia dice en Efesios 4, 11 y 2. Él mismo o Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. A fin de, ¿cuál es el fin del pastor? A fin de perfeccionar a los santos quienes son ustedes. ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio. Muchas veces tenemos el concepto erróneo de que el pastor es el encargado del ministerio. Cuando realmente él es el encargado de, de nutrirnos espiritualmente para que nosotros hagamos el ministerio. De que el ministerio no se hace aquí dentro de estos cuatro paredes. Sino el ministerio se hace afuera en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo. Nosotros somos los ministros. Nosotros aquí estamos con el desafío, presentándoles con el desafío del cuidado de los niños en situación de vulnerabilidad. De que estos niños no tienen una figura materna y paterna sana y amorosa y necesitan de la iglesia más que vencedores. ¿En qué forma o cómo pueden ustedes? Porque parece 1700 niños, wow, es exagerado. ¿Qué puedo aportar yo? Les digo que pueden aportar. Uno, yo voy a pensar bien de cuatro ejemplos muy puntuales de que vos podés también acoplarte a estos trabajos al nivel de la iglesia. Uno, yo pienso en la vida de una señorita que estaba en acogimiento familiar de un pastor. Y vino a la casa unos amigos de la iglesia. No para un evento de la iglesia, sino para compartir, comer hamburguesa, que se yo. Algo informal y de repente apareció tarde la hija de la familia de la iglesia. Y llegó y naturalmente se fue junto a su papá, le besó en la cara y le abrazó. Y le empezó a contar de lo que pasó en la facultad, etc. Cosa cotidiana que jamás llamó la atención de nadie. Menos esa persona. Se fue a la hija biológica de esa familia, de ese pastor y le dijo, primera vez en mi vida que veo una relación así, fuera de un contexto de un pastor. No es solamente de películas. Cambió la vida de por siempre. Esa niña, ese beso. Imagínense una iglesia llena de personas que digan, yo no voy a recibir ahora mismo a un niño en acogimiento familiar, pero puedo ser una familia de apoyo. Mostrarle a estos niños lo que es una familia cristiana. Lo que es ser papá que realmente ama a su hija, a su hijo. Un papá que respeta y ama a su mujer. Porque estos niños no tienen ese ejemplo. Pienso también en el ejemplo de un señor ya, quien es conferencista internacional, que habla de ese tema. Y él cuenta la historia de que cuando él era joven, 14 años, tenía un cuaderno de cuán rápidamente podía ser expulsado de los hogares de las familias de acogimiento. Él estaba convencido por sus experiencias, por su propia vida, de que los adultos y las personas en el mundo sí o sí te rechazan. Porque eso era su realidad. Su mamá, su papá lo rechazó y también todas las personas cuando vieron lo difícil que era, lo problemático que era, lo rechazaron de inmediato. Hasta que apareció en la casa de un ser Rodney. Rodney, ahora Rodney no es conferencista. Rodney no es pastor, misionero, psicólogo, trabajador social. Rodney es un hombre, era un hombre en ese tiempo de 50 años de edad. Bien gordo, sin pelo. Y Rodney estaba comprometido con Joshua. Y Joshua intentaba, intentaba, intentaba ser expulsado de la casa de Rodney hasta que la policía lo llevó preso. Y le llamó a Rodney desde la cárcel y él convencido, ahora ya por fin Rodney va a deshacerse de mí. Le llamó desde la cárcel y le dijo Rodney estoy en la cárcel, quiero que me busques. Y Rodney le dijo, no vas a pasar la noche ya en la calaboza, yo te busco mañana. Pero quiero que esto entre en tu cabeza. No puedes hacer nada para que yo no te ame. Piense de eso esta noche. Necesitamos a Rodney. No hombres famosos, llamativos. Necesitamos a personas, a familias comprometidas. Y luego de ocho años volvió Joshua a la casa de Rodney y le agradeció. Llevó ocho años. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos. También te cuento del caso de dos niñas que hoy, esta semana, si no este mes, el otro mes van a ser adoptadas. Dos hermanitas cuya padre apagaba su cigarrillo en su cuerpo. Imagínense el nivel de maltrato que recibían esas niñas. Hoy están con una familia y han estado con una familia por dos años y medio y están por ser adoptados. Piensen un poco de cómo es el corazón de esa familia que recibió, esa pareja que recibió a estas niñas. Está por partir. Ellos están rotos por la tristeza. Pero yo les dije la semana pasada, mi señor y yo nos encontramos con ellos y les dijimos. Ustedes salvaron la vida de estas niñas porque ahora estas niñas saben que no todos los adultos son peligrosos. Ahora estas niñas saben que pueden tener un vínculo con una persona, una conexión y pueden estar seguros. Y no van a tener que siempre estar asustados de que el mundo les va a maltratar. Hay personas de bien. Y a pesar del dolor, a pesar del quebrando que siente esta pareja hoy, ellos son los superhéroes. Imagínense lo que Dios les va a decir cuando ellos llegan al cielo. Jamás nadie va a saber su nombre. No van a salir en la tele ellos. No van a ser reconocidos ni famosos. Pero Dios sabe su historia. Y ellos están cambiando la vida. Uno por uno. Te cuento también. Una historia de un muchacho. Un muchacho que vio a su mamá morir. En el sofá de la casa. Al día siguiente aparecen los demás familiares. Llevan su medio hermano. Porque a ese muchacho rechazan, rechazan a la familia porque no era del hombre que le gustaban. Era de otro hombre. Lleva a su medio hermano y todas las cosas de su mamá. Y ese muchacho de siete años sentado en el sofá. Estaba mirando todo, todo ese movimiento y pensando en mí. Luego se sentaba en una colina cerca del parque y miraba a los niños jugando. Y se imaginaba ser estos niños perteneciendo a una familia. Miraba eso y dijo, ¿y quién soy yo? ¿Cómo sería tener una familia así? Poder jugar tranquilamente. Ese es mi papá. Recién hace dos meses me contó eso. Y ahora está sufriendo con cáncer, pero está arrodeado de una familia. 40 años de matrimonio. No es pastor, no es misionero, no es gran hombre de la fe para muchos, pero es mi papá. Y alguien intervino en la vida de mi papá. Y ahora mi hermano y yo, los dos tenemos familia cristiana firme. Los dos tenemos hijas quienes conocen al Señor. Y jamás sabemos nada de lo que era el rechazo que sentía papá. Porque alguien intervino. Alguien se atrevió a decir, hasta aquí no más. La valentía no existe sin miedos. ¿Saben eso hermanos? Pero tengo mucho miedo. Mi corazón va a partir cuando de repente viene y estos niños van en su familia para siempre. ¿Qué voy a hacer yo? Este miedo te va a romper el corazón. Pero seamos valientes. El apóstol Pablo dijo en su última carta a Timoteo. Dijo, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado de la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Mi temor es con tantas personas aquí en este, en este lugar. De que muchos de ustedes van a llegar al cielo. Y el Señor va a decir, bueno pueden entrar. Pero en vez de decir, poder decir he peleado la buena batalla. Vas a decir, me he sentado cómodamente en mi sofá viendo partido. He ganado mucho dinero y he sido muy cómodo, muy cómoda mi vida. Pero Pablo dijo, he peleado la buena batalla. No tiene nada que ver con cómo Pablo batalló ni peleó. Tiene que ver con la batalla es buena. Deberíamos nosotros de entrar en esa batalla. Y luchar por las almas. Y por las vidas de estos niños y niñas necesitadas. Iglesia, seamos lo suficientemente valiente para decir. Yo me atrevo. Yo me atrevo. Si significa que un niño va a recibir el amor. Arrodeamos los demás, estas familias. Decir, yo voy a apoyarte en oración. Yo voy a comprar una mochila. Yo voy a ayudar con pañales. Yo voy a pagar de repente el colegio o lo que fuera. Yo voy a llevar un poquito de comida a tu casa semanalmente. Nosotros como iglesia vamos a rodearte para que no se sientan solos. Nosotros como familia de fe estamos en eso junto. Hermanos, que seamos valientes. Seamos valientes porque si yo no hago, si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Amén, 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 amén. Amén. Bueno, hay una persona que también es miembro de esta iglesia. Y una bendición, una mujer altamente capacitada. Se preparó en el país, viajó a varios países del mundo a hacer posgrados. Se radicó en otras naciones y hoy es la asesora número uno de la asociación, de la fundación. Y ella tiene unas palabras también que decirnos. Por favor, Analia, si puede pasar para decirnos unas cosas, por favor. Y mientras tanto, el logo este de Adolfo, por favor, Pastor, este logo que se coloca ahí de los adultos, de la familia acogedora, para que Analia nos pueda explicar en pocos minutos de qué se trata. Sí, ahí está justamente. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos desafiados, ¿verdad? Hoy a la mañana fue muy impresionante lo que Dios hizo, la presencia de Dios era impresionante. Creo que hoy también. Y quiero saber, ¿quiénes de ustedes se suman a esta visión? ¿Me pueden mostrar sus manos? Pero yo necesito ver con ganas esas manos porque es algo serio, mis queridos. No te estoy diciendo para acoger, te estoy diciendo para lo que sea que te toque. Sea alentar, sea orar, sea dar esa provisión para la familia que dijo que sí. Hay muchas maneras, hay muchas maneras. Y acá esta imagen que fue inspiración de los pastores, ellos, la pastora, fíjense esa imagen. Esos niños existen, pero esa silueta es lo que ellos anhelan. Ellos sueñan con alguien que les pueda cubrir, que les pueda proteger, porque hoy son vulnerables. Hoy necesitan que alguien les proteja. Nosotros como iglesia estamos haciendo ese paso. Hemos trabajado y estamos tratando de hacer todo con lo que hoy tenemos, pero sabemos que Dios tiene todavía más. Vos tenés un folleto en tus manos. Acá vas a poder encontrar la información básica sobre lo que es el acogimiento. Acá estamos pidiendo personas, familias valientes que digan yo voy a abrir mi casa, voy a poner en mi mesa un plato más, voy a dar consuelo, voy a contar un cuento a la noche, voy a traerle a la iglesia como uno más de mi familia. A alguien que no podría acceder a alguien que no podría acceder a eso, si no fuera porque vos y yo decimos sí a esa oportunidad. Esto no es criadasgo, no es yo voy a ir a traerle acá a alguien que me va a hacer un intercambio al que yo le voy a dar para que me dé. No, acá eso no es. Es, va a ser uno más al que yo le voy a servir. Yo le voy a servir. Y para eso nosotros dispusimos un equipo que voy a presentar, quiero que se pongan de pie, son el equipo técnico, son personas, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que van a estar acompañando a esas familias que digan que sí, que van a capacitar. Ellas son, les pido un aplauso para esas personas. Muchas de ellas son de nuestra congregación, otras son de otra fundación y estamos muy contentos de estar en alianza. También este proceso está siendo supervisado y acompañado por la Secretaría de la Niñez. Ustedes ven ahí atrás los logos de ellos, ellos nos están acompañando en esta fase y queremos que vos seas parte. Si vos decís, yo puedo dar esa canastita cada semana, yo puedo pagar su colegio, yo puedo hacer de niñera dos horas para que esa familia se vaya a tomar un heladito, porque va a ser difícil y necesita más o menos dos horas para volver en sí y decir, bueno, seguimos. Anotate allá afuera, déjanos tus datos y poné, yo puedo dar esto, yo puedo comprometerme a esto. Y si vos sos una familia que dice, yo quiero saber más, quiero capacitarme, quiero ser esa familia valiente, quizás todavía no es el momento, pero yo quiero saber más. Este equipo te va a llamar, vamos a tener un tiempo de capacitación. No es que vos dejando tu número, a la semana que viene yo te voy a golpear la puerta, te voy a traer al bebé para que vos le cuides. No, no funciona así. Acá estamos hablando de casos judiciales. Estamos hablando de que hay un juez que tiene que dar una orden. Estamos hablando de un psicólogo que tiene que evaluar cuál es el mejor niño para tu condición. No es que vos vas a elegir al niño. Acá, en base al niño, vamos a elegir a la familia para que sea una unión que realmente bendiga a ambos y que puedan, con ese amor sacrificial, con ese amor dedicado, vivir esa etapa mientras espera una resolución, según su caso. Eso puede durar seis meses, una semana, dos años, pero no más, porque ese es el tiempo del acogimiento. Así que, contamos con ustedes, anótense y oren por esto. Estamos en Paraguay, las experiencias de acogimiento son muy pocas. Y justamente nos honra que como iglesia tengamos eso. Y cuento un caso para cerrar, Pastor, que fue el primero que nos llegó a nuestras manos. Hace unas semanas, cuando llegó a nuestras manos, a mí me escribe una de las funcionarias de la Secretaría desesperada, desesperada a las siete de la tarde, un sábado, y pidiéndome socorro y diciéndome a ver si en el hogar que yo estoy como directora puedo recibirle a una nena que tiene doce años o si puedo ver qué es lo que podemos hacer. Porque esa nena de doce años tiene un bebé de un año y decidió quedarse con su bebé. Decidió que ella no se iba a ir de ahí sin su bebé. Su familia la rechazó. Su padrastro que le hizo eso estaba preso. Está preso. La mamá no quiere saber más nada de ella por culpa de ella, le perdió a su marido. Y sin embargo, ella, pudiendo sacarse encima de ese bebé, porque el bebé pues tiene más chance, ella tiene más edad y ya nadie quiere un niño mayor de un año para adoptar. Y ella dijo, no, ella es la única que me queda. Y yo quiero quedarme con ese bebé. Y nosotros empezamos a mover, a mover cielo y tierra. Y apareció una familia de esta iglesia que dijo, nosotros le vamos a adoptar a las doce. Vamos a hacer el proceso para hacer. Y empezamos a investigar. No es tan simple. Encontramos cosas. Y ahí es que el equipo técnico empezó a activar. Y sigue el proceso con ese caso. Pero esta iglesia o esta comunidad dijo sí a algo que... ¿Quién va a decir que sí, mi querido? Y te digo, con el dolor en mi alma te digo, demasiados son los casos. Y yo quisiera decirte, este panorama va a cambiar para mejor, pero si nosotros no hacemos nada. Y no podemos seguir siendo como el pastor que contó. Y seguro va a contarle Mafalda, ¿verdad? Pero él va a contar esa parte. Pero yo no quiero ser como Mafalda. Yo quiero ser alguien que en lo que Dios puso en mis manos, hice lo que podía para que su reino se expanda. Y la justicia de él se haga viva en mi medio. Así que contamos contigo. Amén. Amable. Gracias. Esta mañana conté nomás que una vez yo leí ese personaje de Mafalda. Donde una vez leí algo, me tocó mucho. Dice, cuando vos, ella dijo a uno de sus mayores, le dijo, cuando vos es una desgracia, un niño a la calle o algo así que te pone mal. Vos tenés que decir tres veces nomás, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Y andás, sé lo que tenés que hacer porque ya cumpliste. Ella ponía una crítica social muy filosa. Y estaba denunciando la indiferencia y la hipocresía social. ¿Verdad? De que veamos tanta necesidad y con un qué barbaridad. Y este gobierno. Y bueno, tenemos que aprender a votar. Y parece que ya cumplimos. Y bueno, esa indiferencia es la que todos tenemos que sacudirnos. Yo personalmente voy a hacer eso con mi esposa cuando mis hijos crezcan un poco más porque no es fácil tener tres pequeños. Y si habrá gente a lo mejor que diga, hoy no puedo, pero voy a pensarlo, voy a prepararme. Otros dirán, hoy yo puedo. Y otros dirán, puedo, tengo corazón, espacio y tiempo, pero no tengo dinero. Bueno, vamos a ayudarle a otras familias que sí se pongan para que por ese periodo de tiempo ese niño tenga todo. Pero quiero hacer un cierre con esto, que es muy, y tiene que ser rápido porque el tiempo pasa y nos quiero soltarle tarde. Solamente le digo, estuvimos hablando mucho de personas sin un padre, una madre, niños y son dignos de compasión. Pero también hay otro grupo que es muy digno de compasión. Aquellas personas tal vez adultas que no tienen aún a Dios por padre. Que vive todavía sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tal vez cree que está bien, pero no está bien. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, dice el Señor. Así que uno puede tener todo en este mundo, pero si no tiene a Dios, no existe, no es nada. No tiene nada, dice la Biblia. Sin Dios nada somos. Y si una persona hoy acá, ahí esta noche, que a lo mejor está escuchando todo esto y escuchó lo que dije, quiénes son los hijos de Dios. Yo creo que a esta altura el Espíritu Santo ya le tuvo que haber hablado. No sé si uno o diez, esta mañana fueron como ocho o nueve personas. Que van a hacer una profesión de fe ahora. Van a pasar y van a decir, Señor Jesús, arrepentido de mis pecados, yo me acerco a ti para recibirte como mi Señor y Salvador. Y si a esa persona ni siquiera tengo lo que invita, ya están pasando. Adelante, señora. ¿Quiénes son esas personas aquí, por favor? Adelante. ¿Quiénes son? Ahí está Barón, venga, por favor. Vamos a ser rápidos. Si hay gente arriba, no tenga vergüenza, párese, venga a este lugar y vamos a orar por su vida. Yo sé que hay más personas. Yo sé que hay más personas. Gente que quiera acercarse a Dios en fe, en Cristo. Que diga, yo me arrepiento de mis pecados y reciba a Cristo la amor y la oración y vamos a bendecir. Hay más. Amén. Adelante. Esa familia. No les conozco, pero bienvenidos. El Señor les trajo. Yo pregunto porque no quiero hacerla ligera. Aún tenemos unos minutos. No tengas vergüenza de pasar sin tener en tu corazón eso. Y te voy a decir algo que a mí me tocó cuando tuve que pasar. Todas las calles hemos pasado en algún momento en esta iglesia y en otra iglesia. De repente tenemos medio vergüenza. Ahí se está alguien y yo, ¿cómo voy a pasar? ¿Y qué van a decir? A mí no es cambiar religión. Adelante. Bueno, ellos son de la casa, pero bienvenidos a todos modos. Van a morar por sus vidas. Vamos a hablar. Esta también es una familia, pero siempre fue un testimonio. Y te voy a decir lo que a mí me tocó. Yo estaba ahí en el fondo. No de esta iglesia, de otra iglesia, ¿verdad? Camisa negra, prendida hasta acá. Y esta es la época, ¿verdad? Era mundano. Tenía lo mío, pero... Y el pastor Sarubi invitó y... Eran 40. No era nada, prácticamente. ¿Quién quiere pasar? Y yo sigue. Yo no tengo vergüenza de bailar como un payaso en una discoteca. No tenía vergüenza de estar en la cancha gritando por mi club, palabra rota al pobre árbitro y a su madre. No tenía ningún problema en desafiar a alguien si había un moquete por ahí porque me iba a lucir delante de alguien si le pegaba a otro. No tenía problema. Pero sí tenía problema para pasar y decirle a Dios, yo te necesito. Atender un poco lo... Así me habló el Señor. O sea, vos vas a tener vergüenza de mí, pero no del diablo, porque al diablo lo honra siempre. Hacé macanada. Y nadie no tiene vergüenza. Pero para honrarme a mí, delante de 40 santos que hicieron lo mismo que vos vas a hacer. Entonces me vino este versículo. El que tiene vergüenza de mí acá en la tierra, yo tengo vergüenza de él allá en el cielo, dijo Jesús. ¿Y para qué lo esperaste hasta esta hora? Porque ahora... ¿Qué pasa? Ahí todo el mundo te va a ver. Pero te va a aplaudir. Pregunto en el nombre de Jesús y en serio. ¿Quién está ahí luchando y toma la decisión ahora de pasar sin vergüenza a recibir a Cristo como su salvador? Alguien que tal vez venga por primera vez en su vida. Adelante, señorita. Un aplauso fuerte. Adelante, adelante. Aquí, por favor. Adelante, señora. Adelante, querida. Bueno, vamos a orar. Miren, hermanos y hermanas que están acá. Vamos a orar. Ustedes oren. Yo le di a Guillermo en una oración. Pero si ustedes hacen con fe, el Señor va a tocarles. Y si de verdad lo hacen, ¿saben qué va a pasar? Van a empezar a amar a Dios. Van a querer leer la Biblia. Van a querer conocer la Biblia. Van a querer hablar de Dios a la gente. Y no va a ser una emoción momentánea. Va a ser algo que va a perseverar porque Dios da frutos que permanece. Por eso es que quiero orar con ustedes. Escuchen mis palabras. Ahora repítanlas si están de acuerdo. Y si lo hacen con fe, Dios va a entrar en su corazón. Cristo. Y va a ser el Señor de mi vida. Inclínenos los otros y díganle. Señor Jesús, bien. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. Vengo ante ti. Reconociendo. Que soy pecador. Yo te abro. Reconociendo mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida. Renuncio a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso a la iglesia. Toma este desafío. El desafío de recibir a los más vulnerables en un hogar donde puedan sentirse amados y puedan sentirse disipulados para enfrentar un mundo y ser victorioso a través de la palabra de Dios. Quiero orar. Padre, doy gracias por las personas que tú tocas su corazón para recibir al pobre, al entristecido, al huérfano. Oro, Señor Dios, para que tú levantes hombres y mujeres que te amen, familias que te amen y que amen a otras personas para este desafío glorioso de ser padres acogedores y recibir personas en sus hogares para bendecirles. Te doy gracias, Señor Dios, y ponemos delante de ti toda esta obra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.